A pesar de que llevamos varias décadas reciclando y nuestro conocimiento y concienciación cada vez son mayores, aún existen una serie de productos que acaban en el contenedor equivocado, también conocidos como residuos impropios. En estos casos hay que valorar el material mayoritario para elegir el contenedor adecuado y también es importante revisar cuidadosamente las indicaciones del envase. María viene de hacer la compra y ha adquirido varios productos de diferentes tipos que vienen empaquetados en diferentes envases mixtos. Por ejemplo, ha comprado lasaña, que conjuga cartón con una capa fina de plástico PET, tanto en la barqueta como en la tapa para el contacto con el alimento. María piensa que el material principal es el cartón y al revisar las instrucciones del envase nos lo confirma. Hay que depositarlo en el envase azul. Otro de los principales errores que cometemos es con el brick, como este de bebida de avena. Pensamos que es cartón y por tanto lo depositamos en el contenedor azul, pero esto no es así. El brick siempre va al contenedor amarillo, ya que está compuesto por cartón, plástico y aluminio. Tampoco debemos dudar con el envase del salmón ahumado. Es un sobre plástico que contiene una bandeja de cartón recubierta con lámina de plástico PET, por lo que principalmente son materiales plásticos y debe ir al contenedor amarillo, como indica el envase.